Las principales noticias de la portada en un minuto. Sanidad, coronavirus. Santander, Torre la Vega, Reynoso y Los Corrales, los municipios con más contagios este sábado. Cantabria pasará al nivel de alertados con un solo ingreso más en UCI. El grupo con más ingresados en Cantabria es el de 60-70 años con 14 pacientes. Casi el 70% de los cántabros mayores de 16 años han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID. Los hospitalizados vuelven a alcanzar el medio centenar en Cantabria, que suma 153 nuevos contagios y sube la incidencia.